Sinceramente no sé cómo empezar este vídeo Hoy no iba a subir esto Hoy iba a subir otra cosa Pero claro, es que ha saltado la noticia Es que Uno de los iconos de este canal En los últimos Último año y medio, últimos dos años Ha sido Sila Huamangituke Y hoy ha salido la noticia de que Sila Huamangituke No es Sila Huamangituke Lleva viviendo con una identidad falsa Y con una edad falsa Pues ese que juega en la Bundesliga Si no me equivoco Y vamos a echar un ojo a la noticia Huamangituke Revela que su nombre y edad son falsos He vivido con miedo Son sus declaraciones El delantero congoleño Ha reconocido que su exagente Le obligó a falsificar sus datos personales al llegar a Europa En el Paris FC Antes del Stuttgart Su nombre real es Silas Katompa Mbumpa Pasamos de Silas Huamangituke De nuestro dios De Huamandios Huamandios, como lo habéis bautizado aquí en el canal Pasamos a Silas Katompa Mbumpa Pasamos de Huamangituke A Katompa Mbumpa Que es un nombre real De 22 años Que encima creo que tiene un año más De los que supuestamente tenía Y el Stuttgart lo ha defendido otra vez un comunicado Ya Aquí vemos a Huamangituke Un grande Un grande Un grande Bueno Vamos a ver Vamos a leer un poco la noticia Que se extiende aquí el diario BAS No, perdón Es el Sport Eh, bueno El jugador de Stuttgart Hasta ahora Silas Huamangituke Ha revelado que sus datos personales Tales como el nombre y la edad Son falsos en los medios oficiales del club He vivido con miedo de forma constante Los últimos años Y también estaba muy preocupado Por mi familia en el Congo Ha sido un paso difícil Para mí revelar mi historia No me atreví Hasta que tuve nuevos agentes Y amistades Vamos a seguir leyendo Y después Intento dar mi opinión Un poco complicado El congoleño que firmó por el Stuttgart El pasado verano de 2019 Y ha sido uno de los nombres Más destacados esta temporada De la Bundesliga Ha expresado su profundo agradecimiento al club No hubiera podido dar este paso Sin mi equipo El Stuttgart No me hubiera apoyado Estoy profundamente agradecido Muy bien El club alemán Ha salido en defensa del jugador Y ha reiterado su total respaldo A través de un comunicado Silas sigue siendo El jugador y la persona Que se ha abierto camino En los corazones A nuestros fanáticos Y sus compañeros de equipo Desde que estuvo aquí Ha sido ante todo Una víctima Lo protegeremos En consecuencia Silas Catompa en Bompa De 22 años Eh... No sé Es que yo estoy flipando El atacante de origen africano Ha confesado que su identidad real Es Silas Catompa en Bompa Y no Silas Guamangituka Nació el 6 de octubre de 1998 Y no en 1999 Por lo que tiene 22 años Y no 21 Como afirma la ficha oficial del jugador El inicio de esta situación Se remonta a 2017 Cuando el jugador Aterrizó en el fútbol europeo Para realizar diferentes pruebas En clubes del continente El intermediario Le amenazó Con no poder volver a Europa Desde el Congo Y el jugador Sufrió por su trayectoria deportiva Y su familia Que vive en África Central Por lo momento El atacante continuará Ocupando la plaza Extracomunitario Con pasaporte congoleño Aquí habla de rotura de ligamentos ¿Ha tirado de rotura de ligamentos? Eh... Ni idea El joven delantero de Stuttgart Que en su momento Estuvo en la órbita De Barcelona y Liverpool Ha sonado De verdad Había sonado para el Barça No lo sabía Eh... Bueno También se tira una cantidad De humo a diario En la prensa Que seguramente Fuese una más Ha completado una temporada Extendente de la Bundesliga Importante la temporada pasada En el ascenso Está movido solo A la máxima categoría Del fútbol germano Si las ha anotado 13 goles esta temporada Entre todas las competiciones Y se ha destapado Como uno de los jugadores Con más potencial de Alemania Salió del Paris FC En la temporada 18-19 Es el otro equipo de París Eh... Que no juega en segunda Que no está en la Ligue D Eh... Y se ha convertido En un jugador importante En el Stuttgart de Mataracho Donde tiene contrato Hasta junio de 2024 El jugador sin embargo Se encuentra apartado De los terrenos del juego Por una natura En el ligamento cruzado De la rodilla Pasado el mes de marzo En la jornada 26 De la Bundesliga El Stuttgart salió goleado De la Alianza Arena Y su máximo artillero Se retiró a la media hora del juego Con una lesión Que le tendrá fuera de los planes Durante varios meses más Bueno, mira No sabía que se había Desenado el cruzado La verdad Una pena Desde aquí Todo mi apoyo para Silas Eh... Catompa en Bumpa, ¿no? Catompa en Bumpa Que es el nuevo nombre De... De nuestro querido amigo Eh... Silas Huamanguituka, ¿no? De nuestra historia Con Huamanguituka Se remonta Espero no equivocarme A la liga andaluza Que hicimos el año pasado Si no me equivoco La liga andaluza Que hicimos el año pasado Con el Granada Ahí fichamos a Huamanguituka Estábamos haciendo Un equipo Muy variado, ¿no? Un poco una torre de Babel Dentro del Granada Con un jugador Por cada nacionalidad Y apareció Huamanguituka, ¿no? Un chaval así De delantero Buen potencial De la República Democrática Del Congo Lo fichamos para el Granada En principio Partía como suplente Era un jugador Que podía jugar Tanto en banda Como de delantero centro Pero partía de suplente Y marcaba goles Y marcaba goles Y marcaba goles Y marcaba goles Y claro Se ganó el cariño De vosotros, ¿no? Se ganó vuestro cariño También, el mío Por supuesto Y fue muy importante En esa serie Y a partir de ahí Es un jugador Que hemos tenido En muchos equipos diferentes De hecho En la Superliga Spectral Que hemos hecho este año Que era con el peor equipo Del juego Decidí meter un jugador Que fuese la referencia Y ese jugador Fue Huamanguituka Me podría haber ido Por otro cualquiera Mejor Y no Dije, Huamanguituka Va a ser el que lidere A este Cork City Y ahora no es Huamanguituka Es que ahora no es Huamanguituka Es que ahora es Ahora es Katompa en Bumpa Chicos Es que ahora es Katompa en Bumpa Katompa en Bumpa A ver ¿Por qué ¿Por qué se llega a la situación? Sé que Por lo que dice Es por culpa de los agentes Y tal Pero ¿Cómo se llega a la situación? De tú Tener que Que inventarte un nombre Y Y decir que tienes un año menos De los que tienes ¿Cómo se llega a esa situación? ¿En qué momento se llega a esa situación? ¿Por qué es necesario eso? Es lo que yo no termino de entender ¿En qué momento es necesario Que tú te cambies el nombre Para poder quedarte en Europa Y firmar por alguno de los equipos Que estaban interesados en ti? ¿Para qué? ¿Qué pasa que Huamanguituka Es mejor que Katompa en Bumpa? Hombre, pues seguramente sí Sobre todo será más fácil de aprender ¿No? Y Huamanguituka Es uno solo El otro son dos nombres Y Huamanguituka Suena poderoso ¿No? Tú dices Huamanguituka Es un nombre poderoso Katompa en Bumpa Demasiado largo Katompa en Bumpa Demasiado largo Si nos fijamos en la letra Seguramente irán Irán a la par O Katompa en Bumpa Creo que es un poquito más largo Pero Pero no sé A ver, que no sé Es que no sé ¿Lo hicieron para hacer El nombre de Huamanguituka Más comercial? ¿Para que Tuviese más marketing el jugador? Es que no entiendo En qué momento se les ocurre Falsear el nombre ¿Para qué? Pues simplemente podría haber mantenido Su nombre real Y decir Oye, pues mi apodo es Huamanguituka ¿No? Si hubiese sido por ese tema marketing Tema de De que sea más fácil Para la afición Y para vender a Huamanguituka Pues podría haber dicho Pues mi apodo es Huamanguituka O se podría haber buscado Algo más sencillito también Te digo Es que no sé en qué momento Surge esto de cambiarle el nombre Es que no sé No sé a cuento de qué A cuento de qué Si le cambia el nombre Me encantaría Hablar algún día con él Y decirle Oye, pero Entiendo que te obligaron a hacer esto Pero qué querían conseguir con ello Qué querían conseguir los agentes De Huamanguituka Diciendo que tenía otro nombre Lo de la edad Mira, cuanto más joven es el jugador Evidentemente pues Más progresión Y más tal Al final es un año No son cuatro años Es un año Un año tampoco Tampoco creo yo Que tenga ninguna influencia Es que no sé Es muy raro todo, tío Es que es muy raro todo Es que es muy raro todo Es muy raro todo No entiendo De verdad Yo, de verdad Os lo digo No entiendo absolutamente nada Y bueno Ya que estamos Pues vamos a reaccionar A un vídeo con Los mejores momentos De Huamanguituka En esta temporada 2021 ¿Vale? Y ya está Sí, que no quiere Sí, sí, sí Que no quiere Incumplir nada de copyright Ni de nada Bueno, pues eso Chicos Vamos a ver Ya que estamos Las mejores jugadas De Silas Huamanguituka En la vida real O de Silas Catompa en Bumpa En la vida real Esta temporada Con el Stuttgart Hasta marzo Como veis Como hemos leído antes Se lesionó En ese partido Contra el Bayern de Múnich Bueno, por aquí hay cositas Evidentemente Su fecha de nacimiento Es el 98 Mira Claro Ojo que esto cambia Cambia cosas, eh Cambia cosas Porque si era del 6 de octubre Del 99 Era más joven que yo Pero si es del 6 de octubre Del 98 Es mayor que yo Cambia cosas, eh Cambia cosas Ese año, eh No, pero En serio es una tontería Y lo del nombre Bueno, es que Es que el nombre Es que ¿Qué os voy a decir del nombre? Aquí un poquito los datos Falla en la toma de decisiones, eh Falla en la toma de decisiones Mira Jugadores similares Marcus Turán Anthony Wakaeme Yannick Carrasco Lucas Ocampos, eh Interesantes comparativas Mira 13 goles ha hecho, eh 13 goles y 5 asistencias Ha hecho Huamanguituka 1.9 regates por partido 25 millones de valor de mercados Ahora mismo 70,8 en porcentaje De acierto en pases Y lo dicho 27 partidos Porque se ha perdido El tramo final de temporada, eh Pero ojo, eh Ojo Ojo Huamanguituka A ver, vamos a ver aquí ¿Aquí ya empezamos a ver jugadas? ¿O qué? Huamanguituka Qué carisma, eh Qué jugador, eh Qué jugador, tío A ver, vamos a ponerlo No hay modo final Vamos a verlo Vamos a verlo en acción A Huamanguituka Es que mide Es que mide 1.89 Es que es altísimo, tío Pero es altísimo Pero es rápido Es muy rápido Aquí lo estamos viendo en acción Esto es un HB Supuestamente sí Bueno, el Stuttgart Como medio derecho Un poco carguilero, ¿no? Y aún así Era el máximo goleador Del equipo Aún así Aún sin jugar de delantero Era el máximo goleador Mira, mira, mira Lanzador de penaltis Ahí está, con qué seguridad Creo que sí, joder Ahí Bajo izquierda Uy Uy, uy Qué cositas, ¿no? Qué cositas de Huamanguituka Mira, lo mago El centro es bueno El centro es bueno El remate del compañero no tanto Se lo ha encontrado Era difícil Mira, mira, mira Viene a la carrera Asistiendo bien Aquí Más de uno habría tirado Más de uno habría tirado Pero él asegura el gol Lo hace muy bien, tío Ya, pero bueno Pero bueno Pero bueno Tiene cinco de filigranas Creo que son En el FIFA Y oye Y está justificado Está justificado Pero ahí otra vez Asistiendo Y aprovechando el rechace Aprovechando el rechace Pero Jugador Porque es Es buen asistente Como vemos Jugador con mucha velocidad Jugador de banda Quizá no es tanto delantero centro Como lo utilizamos nosotros Pero da igual Da igual Seguro que si algún día Le dan por ponerlo delantero También La rompe Y ahora Pues a esperar Que se recupera Para la próxima temporada Pero regatea bien Para medir metro ochenta y nueve Es que Mide metro ochenta y nueve No tiene mala agilidad Mira, mira, mira Es que No sé si sois conscientes de eso Es que es un tío Casi de dos metros Y está regateando De esa manera Es un poco locura Haaland, por ejemplo Mide casi dos metros también Pero es más fuerza bruta Este no Este no Este tiene Tiene muy buena técnica Tiene muy buena técnica Ojo, ahí está Ahí está ese penaltito Que da igual En tu cara Pero bueno Catompa en Monpa Catompa en Monpa Yo no sé si me voy a acostumbrar a eso Yo no sé si me voy a acostumbrar A llamarlo Catompa en Monpa Es que no sé si me voy a acostumbrar Yo creo que lo vamos a empezar A llamar Silas Lo vamos a empezar a llamar Silas Lo vamos a empezar a llamar Silas Esto es contra el Borussia Dortmund Sí, esto es contra el Borussia Dortmund Sí Un regateador, tío Hostia, no sabía yo que era tan bueno A ver, había visto que había hecho buenos números Esta temporada en la Bundesliga Pero, pero, joder No sabía que era tan Tan buen regateador, ¿no? Teniendo esa Esa envergadura Me sorprende, me sorprende Ahí está el tío Con pierna mala también Y aguantándole Aguantándole físicamente al Al defensa Uy, que bien provocado ese final, tío Ese toquecito que da ahí Oh, buenísimo Buenísimo, buenísimo Y veis que actúan algunos partidos por la derecha Otros partidos por la izquierda Uy, está contra Que bien regalándola ¿Quién lo hace? Sí, que bien lo hace también aquí su compañero Que ahora mismo no sé quién es Para irse de portero Buah, no sé Asistencia se había visto en los números 5 Pero, hay algunas que pone buenos pases Pero que no acaban en gol Es muy bueno regateando Joder, qué espectáculo, ¿no? ¿Veis? Esto Si hubiese entrado habría sido asistencia, claro Son 5 asistencias Pero, pero Key passes Habrá dado muchos más Muchísimos más Mira luego Hostia, qué bueno, ¿no? Joder, mira Pero bueno, pero bueno Florentino Pégale un toque aquí al presidente Stuttgart, ¿no? Florentino Uy, chicos Hostias, este gol sí lo vi Este gol sí lo vi Esto A ver, Silas Estos no son los valores que yo te he enseñado Silas Estos no son los valores que yo te he enseñado Estos no son los valores Ahí Respeta un poco, eh Respeta un poco, Silas Respeta un poco Eso ha sido un gesto feo, eh Hay que decir que ha sido un gesto feísimo Pero, madre mía Cómo arranca Cómo dribla Y define bien Define bien también, eh Y eso que habíamos visto En el análisis que hacen aquí en este canal En En las debilidades La toma de decisiones No sé, claro Entiendo que aquí Está poniendo las mejores jugadas Claro, tampoco va a poner las jugadas Donde Donde lo hace mal Pero Joder, mejores decisiones que Vinicius toma, eh Mejores decisiones que Vinicius toma Y tiene menos valor de mercado, eh Igual en Madrid hay intereses a ficharlo, eh Florentino Florentino saca el móvil Florentino saca el móvil, por favor ¿Cómo aguanta físicamente? Es que aguanta mucho, tío Es que es un toro Es que mide metro noventa Mide metro noventa Y se ve que físicamente tiene un buen aguante Es que es fuerte Ojo Es que eso, tío Claro, eso no es asistencia Pero es un keypass Tremendo Lo que pasa es que compañero No ha sabido aprovechar esa Esa oportunidad Mira, mira, mira Esa jugada no habrá acabado bien, eh Pero la arrancada La arrancada es buena Se le tira un sombrero y todo Pero bueno Qué bueno, qué bueno es, eh Si yo voy a saber que es tan bueno Igual lo empiezo a fichar antes Mira aquí llegando desde atrás, tío Buen gol Buscando ahí el hueco abajo Ojo, ojo En este partido contra Tormund Uf Se le echa encima a Bellingham No pueden tirarlo, no pueden tirarlo, eh Joder, qué bestia No pueden, no pueden con él, eh No pueden con él, tío Uf Pues si sigue esta progresión en la Bundesliga Quizá acaba fichando por el Bayern O por el Dortmund O Sí, Bayern o Dortmund, ¿no? O el Leipzig quizá también Pero si sigue esta progresión En la Liga Española no lo veo, sinceramente Pero sí que puede acabar en la Premier O en uno de los top de Alemania Yo creo que sí, eh Yo creo que es jugador muy Premier, eh Muy Premier este jugador, eh Jugador con muy buen físico Mucha velocidad Buen regate Y en España, lo que digo No creo que acabe en España Porque equipos que se puedan permitir El fichaje de Silas Los tres primeros Y quizá el Sevilla haciendo un gran esfuerzo Pero No sé si Monchi No sé si Monchi Tiene Controlado este mercado Monchi es más De fichar en Francia Que en Alemania Otro gol Otro gol que le regala A ver, vale Toca el defensa Pensaba que había fallado el compañero ¿Cómo se va? Una y otra y otra vez Increíble, tío Es increíble Pues Chicos A este jugador Habrá cambiado de nombre Habrá pasado Lo que ha pasado Lo llamaremos Silas A partir de ahora De apellido O apellidos Katompa en Bumpa Katompa en Bumpa No sé Nombre un poco raro Katompa Katompa en Bumpa Pues chicos Silas Katompa en Bumpa Siempre en nuestros corazones Y Y nada Gracias por ver este vídeo Hemos reaccionado a Highlights de Wamangituka En esta temporada 2021 Y por supuesto La noticia Wamangituka Ya no es Wamangituka Wamangituka Ahora es Katompa en Bumpa Para mí La noticia Random del año La noticia Random del año Wamangituka Ahora es Katompa en Bumpa Pues nada Pues con Katompa en Bumpa Wamangituka Silas Seguiremos disfrutando En FIFA Y en el fútbol real También ¿Por qué no? Chicos Gracias por ver este vídeo Apoyo a Wamangituka Por favor En el chat En los comentarios Y nos vemos Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!